Cuando vendrás a aliviar esta pena, no merezco llorar a ti, yo no merezco tu ausencia. En la arena escribí tu nombre y al mar le pedí que no vinieras. Más la lluvia cayó, tu nombre borró, que el viento mi voz apagó llamándote, mi amor. Sueño tenerte aquí y acariciarte, cuando vas a venir a consolarme. Siento necesidad de que me abraces, no me importa gritar, mil plegarias al mar. Cada noche que pase, llegarás, algún día será. Llegarás, algún día será, valentina, ya no sufras más.